antes bueno estamos por acá a su disposición vamos a iniciar el el seminario que será trataremos de llevarlo un conversatorio para aplicar esta experiencia por acá por esta nueva y novedades de seminario vía online por favor si se ve la presentación la información la estamos viendo y lo estamos escuchando muy bien ingeniero aunque bueno buenas noches ya la presentación futura del ingeniero alejandra para todo espero que puedan entenderme un poco ya que estoy como venezolano estoy entrando aquí a colombia y alguna palabra puede ser que no tienda como diri o no se entiendan bien agradecería entonces cualquier comentario cualquier reforzamiento que de mi parte bueno representó la firma miras con el 60 iniciada acá en colombia de hace 8 meses yo tener con un grupo donde hemos estado trabajando justamente con las normas hizo tanto la serie hizo 9.014 18 igual a 45 y en otras áreas en el área del sistema de gestión sistema integrado entonces lo que voy a presentar es una estrategia gerenciales ante los nuevos retos desafiando por supuesto todos los aspectos de 8 18 mil 1 y vinculándola hacia hizo 45 mil 1 siempre y cuando conociendo todo lo que en colombia se está impulsando con el nuevo sistema de gestión de seguridad salón de trabajo basado en el decreto 17 o 12 mil 15 entonces voy a proceder a ir comentando la información y la idea es también este nutrirlo de esta información compartir mi experiencia ya que tengo un cúmulo de 34 años en el área donde 25 ha sido en el sector energía y hoy la en gas en la parte operativa mantenimiento y en la parte que se dice todo lo que es la gestión en todo lo que energía hoy la en gas y la manufactura rápidamente bueno la estructura del contenido está en incluso modo en 460 donde alguna información va a estar integrada donde vamos a estar mirando los occidentes ocurren donde tenemos un vídeo pero vamos a dar una continuidad ya que tuvimos una prueba con los vídeos sin embargo la información toda la que está acá va a estar disponible a través del consejo para que todos los participantes puedan tener la información y puedan hacer uso de ellos vamos a estar pasándonos por los accidentes la pregunta es los accidentes ocurren en la parte de los accidentes laborales situación actual mundial tanto en latinoamérica como en colombia vamos a ver rápidamente unas estadísticas posteriormente bueno veremos algunos accidentes junto a la parte de de colombia como se están visualizando como está haciendo ese algo trabajo que viene haciendo todas las organizaciones de la directriz del ministerio del trabajo y la inter la salud como otro punto vamos a seguir viendo la parte de seguridad y salud de trabajo le vamos a darle el enfoque con la teoría de proporcionalidad con la estructura relacionada a eso 45 mil uno con el modo phba y el sistema de seguridad de trabajo allí le hago un comentario allí vamos a estar mirando parte de la estrategia que debe tener un profesional o aquellos profesionales de cualquier nivel que deben mirar para ser exitosos en la búsqueda de los objetivos en los desafíos en materia de seguridad y salud de trabajo totalmente vemos la pirámide de accidentalidad versus el iceberg de los accidentes donde también ahí podemos tomar un enfoque y le podría compartir este un vídeo posterior que sería más que todo ver el efecto del comportamiento la manera de la actuación como es actitud en la manera de comportamiento y actitud de la manera de conocimiento compre y consejo entonces vamos a ver un vídeo donde más que todo nos va a ayudar visualizar y aquellos profesionales que estén iniciándose hoy a tren ya caminando en esta área o integrándose de manera interactiva con su profesión como dinero químicos a la área laboral sea industrial sea administrativa o sea en la parte operativa de mantenimiento podemos visualizar una actitud de unos comportamientos que van a llevar a ser un concluyente para poder mirar después las cuatro barreras que yo llamo como efectividad en un enfoque basado en su 45 mil uno sin embargo ayuda una analogía también una referencia que en ciertas informaciones igual que en los cursos que he participado con el ministerio de salud ya veo que también el sistema en colombia se habla de cinco barreras que son la jerarquización o vamos a pasear por allí en el punto 7 posteriormente en el punto 8 vamos a una situación desarrollada en la preparación de lo que la hizo 45 mil uno vamos a caminando los accidentes un poco para poder saltar allí en lo que él el efecto silva 100 ocurra uno ocurre posteriormente un posicionamiento activación del avance de lo que es el el trabajo que se viene haciendo en el borrador de hizo 45 mil uno que ya está aprobado ya el borrador final y está en proceso ya para poder salir a su publicación calendario previsto la 45 mil uno cómo lo vamos a hacer y por supuesto los compromisos que se dan para poder mirar la hizo 45 mil uno que es un un una estrategia más fácil más viable más integrar para el efecto de aquellos que manejan 9001 y 14 mil uno en esa en esa situación ella se va a relacionar de tal manera que va a ser mucho más manejable para el efecto de que aquellos que ya estén montado allí poder insertar a 45 mil uno y los que no igual pueden insertar a 45 mil uno sustituyendo la osa 18 mil uno con la hizo 9001 y la cárcel 12 mil uno y por supuesto algunos beneficios la referencia a este no va a ninguna versión segura y confiable acá bueno la pregunta que nos hacemos y que en algunos escenarios nos podemos preguntar accidentes ocurren porque ocurren revenirlos como que ahí donde podemos comentarles donde la experiencia que me ha llevado a entender cada día más el que si podemos llegar a prevenirlo y no solamente proveer y prevenir el hecho de que ocurra un incidente sino tratar mucho más abajo de lo que son los procesos de control y los procesos de prevención para que nos llegue a consolidarse la eventualidad una eventualidad que puede ser por hecho por tuitos o hechos casuísticos para que ocurran en un evento evento que puede pasar de un nivel de solamente por decir un escenario un susto como puede también traer una consecuencia de posible daño material ambiental o persona y lo otro más importante en organizaciones que a partir de susto se interrumpen la actividad y ahí comienza también el efecto del tiempo y eso significa que el tiempo está relacionado a dinero cuáles son las principales características basándonos en todo el proceso de accidentalidad de que se va haciendo que no ocurren y porque la norma está tomando fuerza en el ámbito de que va a integrarse con mucha facilidad para que todos manejemos un mismo lenguaje esos 45001 a tener como un objeto mantener una mejora continua en los sistemas de salud y seguridad en el trabajo enfocando todos siempre basado en un liderazgo en un compromiso participando todos los niveles todos los niveles de una organización en la organización en sus funciones pero también todos los que están en la estructura lineal horizontal y los que están también fuera de ellos por eso que se habla de que el sistema de seguridad de salud ocupacional o del trabajo debe estar involucrado todo un personal tanto el que está dentro de la organización como el que está fuera de la organización también se incorpora en el fácil de lo que es el pensamiento basado en riesgo pero podemos decir así la novedad que se le plantea a la norma porque ya éste ven en algunas insertaciones donde se habla de la ISO 31000 la exmana es la creencia del riesgo y acá también hablábamos del pensamiento basado en riesgo o sea lo que se quiere es que ya no solamente miremos el riesgo como una posible situación de peligro sino que pasemos una cultura fundamentándonos siempre en un pensamiento del riesgo así como un riesgo el entorno llegó a que falle algún proceso llegó a que falle alguna acción llegó que algún documento no esté bien preparado bien elaborado y ese riesgo por supuesto de tarde todo ese riesgo que lo fundamenta es lo que es la ganancia o lo que dejo de ganar o ganar o perder esto lleva a aumentar también el compromiso a la alta dirección un negocio o una organización tiene que estar vinculado siempre el riesgo el riesgo en el negocio porque una interrupción en el negocio un desembolso desprevisto en el negocio un desembolso financiero donde las cosas no estén controladas o no estén respaldadas bajo un criterio sólido de control de riesgo que eso nos puede llevar si es posible hasta el impacto más fuerte que es el cierre del negocio sin tocar todavía todas aquellas consecuencias o influencias de causa-efecto por acciones legales eso entra en el contexto de análisis y por supuesto también va en todo lo que son el ciclo industrial y orientando la actividad a lo que es el conjunto empresarial esta norma futura tendrá una nueva estructura que será visualizada con facilidad tipo espejo de ánodo así entre la 9.001 y la 4.001 estructuradas todas bajo la misma configuración y manejando el mismo lenguaje entre ellas al efecto de este camino de integrar los sistemas porque los sistemas de gestión 9.001, 4.001, 5.001, 5.001 o como pueden montar el 18.001 o como pueden montar el 18.001 el nivel de dificultad se consigue o se visualiza cuando llegamos a a querer entender a integrar ese lenguaje viable entre las tres normas entonces ahí hay que hacer un trabajo más laborioso con esta estructura esa labor que realiza para muchos pequeños empresarios comerciantes o otros negocios que no sean las grandes empresas o las grandes organizaciones se complica en el momento de ir a través de esa norma y más que todo acá en esta nación donde todos los procesos están vinculados a los sistemas de gestión de calidad mirando ambiente y por supuesto mirando todos los aspectos de seguridad de la gestión una de las principales características en este borrador que ya está aprobado es que mantiene en su requisito específico la gestión está mirando una actividad muy a la prevención uno concreto para la participación o consulta de todos los trabajadores o sea todo el involucramiento de los trabajadores para que el despertar la proactividad hacia la prevención sea mayor los requisitos en la parte de la comunicación de información se debe facilitar a la organización para que todos manejen esa información y se pierdan esas barreras o esas compuertas que a veces nos permiten detectar de fondo de profundidad realmente la autoridad de mejora o las debilidades que en el trayecto de un sistema de esto o en el trayecto de una labor o de un funcionamiento operativo de una organización me pueda en cualquier momento activar un efecto de interrupción ahí se despliegan los requisitos de mejora continua orientado a los objetivos del proceso y por eso en la última instancia esos requisitos van buscando el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos por la organización que se quiere decir con esta característica que está impulsando de que a pesar de que estamos tratando de que todo sea por la vía legal la idea es por el espíritu formado de que en la cultura se vaya haciendo más espontáneo hacia la prevención hacia la mejora hacia la innovación una vez que esa espontaneidad se vaya logrando una fusión o una integración de cada una de las posiciones o puestos de trabajo justamente cumpliendo con los requisitos legales y con otros requisitos que el impulso de la organización o por supuesto basado en todo lo que es la pirámide de los sistemas de gestión de su política hasta la aplicación de los instrumentos de control o de revisión e infección otra parte en su capítulo que le da más significancia o mayor proyección a esta norma es la planificación y la operación en la planificación se desarrollan los requisitos de acciones para abordar riesgo y oportunidades de oportunidades porque son los que me permiten a mí consolidar el nivel que yo puedo poder abordar y poder controlar de tal manera de que el riesgo siempre va a estar o lo voy a eliminar pero cuando va a estar siempre lo voy a atenuar y identificando esa atenuación voy generando oportunidades de mejora oportunidades de innovación de cambio mejor y eso me va a ayudar a tener un mejor ambiente laboral más seguro más confiable con ello voy a intentar también lo que va a ser la identificación inmediata o a la brevedad posible de los peligros en cada sector en cada tarea en cada actividad de cada proceso voy a estar monitoreando los peligros para poder identificar y dar ese tratamiento de evaluación y en ese y en ese proceso de tratamiento de identificación de evaluación y de estudios de cada uno le voy a llevar a dar el proceso de mejor oportunidad para darle una mejor configuración a los controles bien sea por la parte de eliminación la parte de sustitución bien sea por la parte de la ingeniería bien sea por la parte de control o barrera de protección o en su defecto buscar otras opciones en la innovación una vez que tengo lo cubierto todo ese proceso que son prácticamente también los requisitos muy determinados en la norma y por supuesto basado también en las legislaciones no solamente nacionales sino internacionales es donde se vincula la parte operativa otro otro proceso que amarra bien esa parte que se llama jerarquía de los controles donde actualmente se mantienen pero no se tienen bajo un un esquema de bloques donde yo los voy a priorizar que lo vamos a ver más adelante el cambio la externalización las compras con las pistas la preparación de la puerta ante emergencia que este sería uno de los procesos administrativos con los recursos visualizados para cuando ya tenga todo en control cuando tenga todo el ciclo en función a lo que ya denominamos todos conocemos en gestión en el PHBA que es planear que la serie verificada y el actual entonces cuando yo tengo todo ese proceso desde lo micro a lo macro en las actividades tanto comerciales industriales empresariales a cualquier nivel yo debo tener un plan de emergencia plan de emergencia que me debe descubrir en su preparación con una disposición del diseño de los recursos que debo disponer y las acciones que debo configurar para efectos de que las probabilidades que los pueblos más probables que pueda ocurrir a efecto de que alguna de las barreras o jerarquizaciones me falle yo podré responder de un proceso inmediato y si el plan de emergencia con efecto no es suficiente y con lo que se llama manejo de crisis y continuidad de negocio que es el risk management también vinculado al pensamiento de desviación esto es un poquito la introducción para ver lo que es la lo que estaba mirando la ISO 45001 que es lo que me va a permitir a mí buscar estrategias o encontrar las mejores oportunidades para poder yo dar de mayor emprendimiento mayor enfoque mejor fortaleza por supuesto no no como lo tradicional en documentos o en el momento de una auditoría o en el momento de una certificación o al momento de una inspección legal no la idea es una configuración donde sea un comportamiento natural fluido de lo que es hacia la prevención y visto esto esto nos lleva a a mirar rápidamente la situación que es un efecto un efecto de lo que ya veo como característica y porque tan tan significativamente el impulso de la norma ahora con la ISO 45001 sabiendo que ya viene la 18.001 que va a ser el relevo a la esta norma o antes de ella los programas de seguridad interno tanto de la empresa como de cada nación y entonces por supuesto lo que nos va ahora de mayor atención son las estadísticas que se están generando actualmente como podemos visualizar en la lámina la situación actual o lo que viene históricamente generándose una evolución de lo que son los procesos industriales habla de que 337 millones de accidentes en la obra de Adán en 365 días 337 millones de accidentes me lleva a que esos 337 millones de accidentes laborales me está generando 190 millones de enfermedades ocupacionales al año siendo estructuralmente lo que me viene dando como un proceso de proporcionalidad vamos a mirar habla de que esas 190 millones de enfermedades basales hay 6.300 materiales o sea 6.300 muertes diarias como lo dijera en estos momentos no terminamos el día a nivel mundial ha ido listo estadísticamente 6.300 muertes en este día eso por supuesto está prendiendo todas las alarmas en todos los países de allí estos 2.3 millones de muertes al año de la cual 358 son por accidentes mortales 1.9 millones causados por enfermedades ocupacionales mortales 1.9 millones causados por enfermedades mortales entonces y lo que me lleva a entrar fuertemente e impulsado por la organización internacional de trabajo como otras organizaciones tanto los países sudamericanos centroamericanos america a mirar más de cerca cada uno de estos efectos o fuentes generadores de estas causas fortales tanto en la parte de enfermedades como un accidente laboral el informe de la organización mundial perdón en la situación mundial el informe de la organización Panamericana de la Salud habla a OPS que la organización Panamericana de la Salud para el 2007 entre 29 y 27 millones de accidentes laborales por año esto es una técnica rápida que pone para dar la referencia de cómo se viene visualizando la problemática eso existe en 29 a 27 millones de accidentes laborales por año si el Banco Hidroamericano de Desarrollo en el 2004 tomó otras estadísticas más representativas que eso significaba el 4% y el 10% del producto interno de cada nación entonces el impacto del accidente laboral y enfermedad que pasó en América Latina ya viniendo del global hacia América Latina me dice la Organización Panamericana de la Salud para el 2017 12 veces más personas con discapacidad que los países desarrollados me habla que 61.000 accidentes laborales mortalidad al año me dice que hay 186 muertes diarias 10 veces más fallecidos que los países desarrollados y un impacto de un 9 a un 12% interno bruto estamos hablando que estas son informaciones ya que en ese momento eran muy evidenciadas por eso que hoy hay tanto trabajo en lo que es la el reporte lo importante que significa informar de tener un buen sistema de control y de identificación y de reporte para poder realmente ir a lo que llama uno el hueso profundo al tuétano de los que me puede estar fallando al momento de estructurar todo este armamento óseo para poder ser más fuerte culturalmente en un pensamiento de riesgo y así ser bien fundamento de una cultura espontánea hacia la reducción de la accidentalidad y rápidamente otro resumen tomado de las técnicas mundiales tanto de la salud como de la NAYOS y otras empresas organizaciones donde estadísticamente hablan que entre 27.000 y 68.000 muertos relacionados con el trabajo a largo o sea de todas esas cifras que vimos 27.000 a 68.000 que están relacionadas con el trabajo de 20 a 80 millones de trabajadores o trabajadoras que han sufrido lesiones o enfermedades ocupacionales ahí estamos sacando esa porción que habla también que del 20 a un 40% de la población empleada no tiene suficiente recursos económicos para alcanzar lo mínimo de una vida saludable sólo el 10 y el 15% de trabajadores tienen acceso a servicios básicos de salud ocupacional esto es un poquito donde podemos estar visualizando el día a día donde hemos estado revisando y de verdad hay una especie de ruido donde la atención de la salud está muy baja incluso al alcance y al momento de tener todos un buen paquete de salud cuando vamos a ver la respuesta de su paquete de salud pareciera que no estuviese funcionando constante se sigue revisando que por supuesto los organismos gubernamentales y no gubernamentales siguen revisando la mortalidad que más hace entre los trabajadores trabajadoras temporales comparado con los trabajadores permanentes un gran punto de atención bien significativo los trabajadores hispanos por decirlo los que están moriendo en los estados unidos tienen un riesgo mayor del 25% de morir que los trabajadores no hispanos ahí viene la reflexión de con la llamada de alerta donde podemos hablar de los emirantes los bajos recursos que migran y buscan estabilizarse rápidamente en algún trabajo con un bajo promedio salarial pero sin cubrir con todos los fundamentos de formación entrenamiento de competencia que debe tener para alguna actividad específico especializada aquí viendo ya en latinoamérica vamos a ir rápidamente una gente edítica que por supuesto me el permiso de tomar las empresas especializadas en investigación donde representamos aquí la accidentalidad laboral por sector económico en colombia entonces el periodo hasta el 2015 se podemos observar que el promedio global es 7.74% yo si se dice desde el punto de vista a la óptica como se mire que podría ser a nivel global internacional y del sector fuertemente de mi experiencia industria petrolíaca y petroquímica y petroquímica es alto pienso que la mitad el promedio de lo que me dice a mí en la parte del sector de agricultura lo sigue minas y canteras posteriormente manufactura construcción hotelería la parte eléctrica entonces después también todo lo que es mantenimiento y reparaciones locativas pesca o sea hay una escalera allí en todo el proceso y por supuesto inclusive y es donde se está enfocando también la legislación servicios domésticos o sea al pasearse por los diferentes sectores no hay ahorita ningún sector que se escape de la tasa de accidentalidad o sea que en todos los sectores productivos indiferentemente de la complejidad que está al frente la tasa de accidentalidad otro punto es las enfermedades las pruebas laborales de cada significado del estado del 2006 en los mitos este es caso colombia aproximadamente como acá también es igual tenemos una que presenta una escalera donde también se apunta la parte de agricultura a la factura mina en el público de defensa eléctrico inclusive seguridad de salud y todo lo que son las actividades más básicas los por el más pequeño que son de sector donde me va a reflejar siempre también un repunte en lo que es el incremento de la decisión de enfermedad hasta ahorita esos puntos siguen en buena proyección porque es mientras yo yo soy partidario como como especialista es que mientras yo tenga mejor número me da mi mayor oportunidad de poder tener la película completa y así poder tomar las acciones más efectivas y eficientes para poder entrar en una contundente reducción tanto de accidentalidad como de enfermedades laborales para la parte de la casa de mortalidad en los sectores económicos conseguimos que en la casa de mortalidad existen mayores índices de producción de minas y canteras que sigue pesca y que suministra electricidad y agua que es acueducto construcción transporte de almacenamiento y comunicaciones de ganadería desde que agricultura a pesar de que tiene mayores índices de accidentalidad mayores índices de enfermedad ocupacional tienen menores tasa de mortalidad y así intensivamente entonces ahí podemos estar mirando donde vemos también en en las consideraciones de lo que son las las estructuras o las estrategias en materia de seguridad de salud al trabajo se puede estar hablando si en alguna parte se está haciendo mejor y en otras no comenzar a mirar un benchmark en la industria petroquímica en la industria petrovera en la industria de todo lo que es las materiales peligrosos en la parte de químicos te debo mirar porque a veces nos enfocamos también en lo más riesgoso en lo más peligroso y descuidamos los menos riesgosos los menos peligrosos y también allí comenzamos a tener mayores consecuencias entonces es una información que está visualizada en data real que es lo que se está reflejando y es lo que sigue atendiendo con mayor énfasis entonces tenemos que buscar la manera de seguir bajando de llevar eso a la mínima expresión debería ser cero cero muertos y yo creo en eso por accidentes de trabajo por enfermedades ocupacionales se puede agradecer a los presupuestos que es probable es posible pero entran muchas este muchos escenarios muchas variables tanto interna como externa pero se pueden otra tasa de que en realidad mirando la parte de enfocando un poco a lo que me encontré a los afiliados desde que ahí me demuestra que en la parte de afiliación se demuestra la tasa de accidentalidad menor menor que los que entienden evidentemente no están afiliados afiliados llamamos a organizaciones de riesgo organizaciones GPS de seguro que se han enfocado fuertemente en todo lo que es las exigencias legales técnicas ilegales o legales y técnicas para poder fundamentar fortalecer a todos los profesionales no profesionales para prepararse e ir a lo que llamo uno a la exposición del riesgo del día a día que son las actividades laborales cada día entonces de allí el hay una diferencia que hay que estar mirando y empezar a hacer el match o el match backing es que hacen los afiliados y que no hacen los afiliados para que eso esté reduciendo sin embargo la diferencia a pesar de que no es mucha pero es es un camino hacia la reducción que por supuesto en esa parte se 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 visualiza con mucha este de modo significativo en su tendencia de promedio sigue el trabajo de reducción en lo que es la afiliación con la parte de la reducción de la tasa de accidentalidad entonces en ese proceso estamos debemos mirar más es que independientemente de esa afiliación o no se afiliado es como vamos a hacer para que ese esa reducción vaya de la mano una reducción de la accidentalidad que la mente todavía que se encuentra disculpen se encuentra fuertemente en una tasa llamada con los indicadores que ya veníamos a hablar ya que revisar los indicadores del 2015 2015 a 2017 y comenzar a mirar esa línea sin embargo para cada uno de los participantes que estamos mirando esta información desde sus puestos de trabajo posiciones de trabajo o aquellos que van a comenzar esta proyección de de mirar las estrategias hay que mirar esos números mínimo una data de 3 a 5 años atrás para poder realmente establecer una referencia y un buen camino hacia una reducción en caso de que no consiga mortalidad ni yo lo quiera pero tenga enfermedades o tendencias a lesiones o accidentes tomé alguna tomé 2 1 o 2 sectores acá que se visualiza que el sector de construcción este se mantiene con un número de accidentes mortales donde a pesar de que ese número que es un número absoluto este es alto o sea muy alto eso es un número de lo que se me está generando por año o sea hay que ir pensando con las profesiones de los diferentes niveles y con el mejor aporte en el caso de los profesionales de ingeniería química o en el entorno de los procesos que vayan a aportar este seguir mirando allí qué procesos podemos nosotros aportar para ir financiando eso como número para efectos de nosotros como profesionales nos da más bien como una visión referencia de donde una vez comenzar a abordar cualquier hecho situacional para poder aplicar con un buen dominio con buenas herramientas con un buen soporte con unas buenas configuraciones estructurales el proceso de gestión de seguridad del trabajo para poder ir a la reducción otro que me llamó la atención y que comparto es la parte de minera están en afiliados sin embargo es menor de los que no están afiliados pero sin embargo sigue alto continúo con la información para poder dar el camino de lo que va a ser la de un efecto escalera de lo que sería entonces el enfoque para las teorías de proporcionalidad aquí para todos puedo comentarles con mucha responsabilidad acá el tiempo que tengo en este en esta profesión de una persona integrada de la parte de los procesos de la química marfe materiales peligrosos azar operaciones peligrosas que están vinculadas a alto riesgo siempre nos ha enseñado a que ir más donde está el bajo riesgo pero si comenzamos a trabajar lo que la proporcionalidad que a vincular todos esos procesos estadísticos que no importa que que sea algo divorciado a la composición química pero nos va a ayudar como número como analista como tendencia como como herramienta poder ir armando lo que me va a ayudar a mí en mi funcionamiento o mis actividades o mis responsabilidades para poder atender cualquier situación no deseada entonces si hay como podemos ver en los 8 items que tenemos en una lámina habla de que en el número 1 cada 15 segundos un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo casi 15 segundos esos dos puntos me dice que de cada cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo nos va vinculando otro tipo de acción o de fuente anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo o sea esto está ocurriendo de de forma podríamos decir progresiva porque cada día así como mueren cada día tenemos mucho más personas que nacen tenemos más gente que va hacia la parte profesional o hacia el campo de trabajo y cuando vamos al campo de trabajo estamos hablando de que van más personas al campo de trabajo con competencia o sin competencias punto 4 lo que tiene como objeto crear conciencia mundial sobre la magnitud y las consecuencias de los accidentes de las lesiones y la enfermedad relacionada con el trabajo que es la organización internacional de trabajo la organización interamericana de trabajo ellos están enfocando a que que hay conciencia pero que hay conciencia es ir hacia la cultura y aprendizamiento en riesgo para que para que cada trabajador cada individuo que vaya a impulsarse a encomendarse a entrar al campo laboral ya debe estar en una configuración de sensibilización y concientización en materia de seguridad en materia de pensamiento de riesgo para que eso sea más contundente y sea más en montaña hacia la prevención en el punto 5 cada 15 segundos 150 de trabajadores tienen accidentes de laboral imagínense ustedes estos números más de 2.300 millones de muertes al año el coste de esta diversidad diaria es enorme la carga económica de las malas prácticas de seguridad y salud se estima a un 4% del producto interior punto global de cada de cada año el grupo interior el producto interno bruto lo hace cada año si hablamos del producto interno o entramos a la inversión al coste de cada organización solamente al alentar en materia de enfermedades por ausencia por el tema de la accidentalidad por la ausencia de allí los costos que se van a ahorrar a la organización por no llegar a ese nivel son significativos así que es bastante material si se dice que buscar la meta de los 6 por lo que es colocar la salud y la seguridad en todos los trabajadores como si se dice como así lo llamamos que ya no va a ser el responsable de la dirección aquello que manejan el sistema de gestión que el responsable de dirección que es representante y a veces lo hacen el responsable todo lo que maneja gestión en una empresa que no es el único sino que van a decir que el punto de agenda de ese responsable o el punto de agenda del equipo del trabajo sería la prioridad el tema de seguridad y salud en el trabajo me toca si que he hecho un paseo totalmente en número estadístico que realmente a veces se se visualiza mejor con ejercicios con videos con hechos reales porque ya realmente la información del libro la información de láminas de texto a veces es muy pesada la información especialmente para usarla como suministro de base para ir a la búsqueda de lo que va a ser mis futuras estrategias o cómo yo voy a buscar mecanismos más viables que me fundamenten estratégicamente herramientas métodos técnicas o cualquier recurso método que yo considere para entrar en materia fíjense ahí tengo un video este yo quisiera tocar rápidamente ese video de 5 minutos 4 minutos pero un video que viendo esta lámina de lo que es la pirámide accidentalidad versus el accidente me llevaría a mostrarles realmente qué significan esa pirámide para muchos para los que no la conocen o para los que no la conocen o para los que no la conocen están muy claros o para aquellos que han ido trabajando cada día más en el en el efecto piramidal de la pirámide ya hablamos del iceberg de la accidentalidad y en ese iceberg también enfocamos lo que es el efecto espejo de la misma pirámide me gustaría ver si se puede visualizar un video que el video no requiere de muchas palabras un video que está basado más que todo en comportamientos en actitudes en gestos en acción que te voy a correr riesgo de tomarme con el permiso de todos los oyentes de todos los que están presentes que están visualizando esta información de ver un video que lo tome de la fuente de la organización del sector energía como de la corporación Cine que me tomó la decisión de demostrarlo porque es un un evento que ha ocurrido pero sin embargo ya fue traído a una especie de escenografía para mostrar el efecto de lo que son las conductas y con ese efecto de lo que son las conductas poder tomar una relación de lo que yo estoy mirando acá voy a tomarlo rapidito con el permiso de los presentes que es un video igual que lo vamos a ver vean el comportamiento de de tenganse a visualizar solamente las actuaciones este porque lo que intento con esto o lo que esto genera es tomar la acción focalizada en el comportamiento en la actitud en el pensamiento también se permite meter un video donde es de la situación que realmente es de atenderlo y eso es uno escenario de tantos eso significa casi accidente o cerquita de accidente porque me da los escenarios entonces visualicen por favor que se en el momento de se llama un parque de turbinas eólicas o granja eólica en el momento de la 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 de también la la l se rende ahí desafí psic 집 que el Gracias. 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 Es importante detallar los comportamientos de cada uno de los actores. Gracias. 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 Cada acción. Si pensamos en el histórico, las características y en lo que viene al 9. La resultados son las estadísticas y la razón de las estadísticas y la definición de las estadísticas como un procedimiento mas general a lo que miramos esta lámina y vamos hacia la lámina de las pirámides fíjense que actos inseguros altos inseguros aquellos eventos aquellos eventos o podemos decir aquellos escenarios que me pueden dar la activación a un hecho no deseado en la condición acto inseguro donde de pronto pasó algo de importancia y no lo reporte de esos son mayor igual a 1.800 entonces ahí comienza lo que es la proporción esos 1.800 no reportado que aparecen contabilizados y a lo mejor no reporte disculpa aquí es decir 1.800 que reporte me genera 600 incidentes esos 600 incidentes me generan 30 condiciones de daño a la propiedad y ese número estadísticamente me genera 10 heridas leves y esas 10 heridas leves puede generar un hecho grave como yo como una pirámide profesionalidad la montó y eso nos va llevando a una analogía a la pirámide y la llevamos a la al iceberg del accidente todo lo que está encima o en la superficie en la pirámide de incidentes hacia arriba es el iceberg lo que yo veo y en la línea de incidentes hacia abajo estamos altos duro están las causas los efectos que son comportamientos riesgosos y eso me lo lleva a la actitud con c o actitud con p que me lleva a lo que es la parte cultural principios valores éticas responsabilidad entonces ahora mirando esto le puedo comentar que hay una parte estratégica donde yo puedo ir alante como voy alante hasta una estructura basada una gestión de hba es que yo puedo trabajar fuertemente debajo de la iceberg o sea en lo que es la superficie, no en la superficie sino en la parte del agua, en la parte donde el iceberg está flotando esa parte que no se ve comienza a trabajarlo y por eso creo que hoy en algunas organizaciones hablamos de la gestión o gerencia en desviaciones porque porque deviación que detecte, deviación que aborre, que me lleva a mí a trabajar eso o sea por condición o por actitud o comportamiento o sentido común que me lleva a que eso no suba y si eso no sube no me va a llegar ni siquiera ni a contabilizar los altos y seguros porque estoy muy abajo todavía, estoy en acondicionamiento ese trabajo estratégico si lo logramos fortalecer con todos los procesos, recursos y teorías como métodos y sistemas de tecnología que nos facilitan o que podemos evolucionar, innovar, emprender, aplicar en su desarrollo no va a permitir a que nunca lleguemos a la vida espero que me haya podido explicar en lo que fue la analogía con el accidente porque no se dio, no se observó un comportamiento no deseado no hubo un reporte, no se tomó, no se reportó lo que se observó se dio un incidente y no se dio nada entonces todas esas condiciones al no tomar en cuenta el tratamiento que es la mejora en el proceso entonces por supuesto eso va a seguir creciendo hasta darme los resultados que no espero digo que no espero, pero realmente si no le tomo atención debo esperarlos a los que son las derivaciones, a los condicionantes que se van a ir andando entonces quiere decir que por esperar algo que no lo quiero ser tangible para no descuidar o tener otro tipo de efectos no es otra cosa y ahí es donde entra el compromiso de la organización ese efecto por supuesto lo trae una estructura de integración otra estrategia lo que es el THVA igualito yo lo puedo insertar en cualquier sistema pero lo puedo insertar en cualquier proceso en cualquier actividad donde yo debo de planear para poder darle ese efecto de ejecución hacer un chequeo continuo de eso que estoy ejecutando la verificación y después de todo eso que yo voy a ejecutar que ya yo chequeo y que todo está por lo menos en la máxima garantía de que no me vaya a fallar comienzo a hacer lo que es la verificación de todo el proceso de actuación y por supuesto aquello que no reflejó o que me debo alguna situación de atención mirarlo de nuevo revisarlo o detenerme para dar el primer comportamiento y ese es el efecto de HVA y aplicar lo que es el efecto de mejora continua para poder progresar en cada uno de los pasos que me indica cada uno de estos elementos en sus fases o en sus etapas es sencillo aplicarlo siempre y cuando tenga información tener conocimiento tener dominio tener recursos y ser un trabajo en equipo multidisciplinario en todos los niveles basado en hechos realmente de un pensamiento arriba para poder tener éxito en lo que yo estoy abordando para poder tener los mejores resultados en la organización en la gestión o en mi actividad yo aquí hablo de cuatro barreras efectivas de la seguridad en la cual hay 5.001 para ver con la pirámide donde se maneja el tope donde hay una integración de un sistema integral y por supuesto yo puedo jugar con ella por supuesto aquí se debe ser consciente y debe ser de un trabajo individual a un trabajo colectivo donde todos deben tener una intervención oportuna preventiva proactiva a la seguridad ¿por qué a la seguridad? porque la seguridad me va a llevar a atender los hechos que van a dar algún efecto que me genere o alguna fuente que me active conforma progresiva a una enfermedad que sea un efecto o daño patológico degenerativo o un evento no deseado de forma abrupta o agresiva o violenta entonces debo seguir continuando ese trabajo con una filosofía de mejoramiento continuo y poder trabajar basado en el pensamiento de riesgo y ir a lo que es el camino de una verdadera cultura una creencia una convicción no un documento que a pesar que los sistemas están evolucionando para dejar el manual olvidando del manual olvidando del documento porque es lo que uno hace cuando llega una autoría que es tener el gabinete o la biblioteca con todos los manuales bien monéticos todos los documentos bien chéveres pero las hojas pegaditas entonces eso no es lo que se quiere lo que se quiere es que haya que exista que haya que se progrese en la convicción cultural de pensamiento de riesgo si vemos allí podemos trabajar de la punta de lo que es la primera fase a la documentación hacia el otro extremo que le va a pasar por la máquina de herramientas equipo de profesión personal y el sentido común pero fíjense lo que lo que varía o dependiendo como lo diseñe o lo lo fundamente cada uno de los profesionales de su óptica de su posición como también se genera esta información hoy día como se está impulsando en el sistema de gestión de seguridad de salud de trabajo se ve igual no en estructura pero si en la esencia porque aquí hablan de la jerarquía de los controles se acuerdan que en el ISO 45001 le mencioné la jerarquía ok acá se estructura una jerarquía igual en los anillos o aros de seguridad hay una jerarquía ¿cómo se prueba esa jerarquía en función a los resultados? en esta jerarquía si colocamos esa estructura vertical en la pirámide obviamente eso al final cuando yo coloque que pase por la eliminación del peligro o riego o atenuación o lo puedo eliminar pero también lo puedo atenuar ya sea por su institución bien sea por la opción de control de ingeniería que sería ingeniería de riego ingeniería de controlidad ingeniería de mantenimiento ingeniería de diseño aplicación de la ingeniería pero que me levante los controles o los mejores controles para ese dispositivo pues el proceso ese producto o ese sistema inclusive la organización también viene los controles administrativos que los controles administrativos son la parte documentada la parte de formación de capacitación de lo que desarrolla la parte de los documentos y es ahí donde una vez que yo complemento todo los documentos le doy esa formación final esa documentación al entendimiento de cada uno de los trabajadores empleados o todo aquello que hagan participar sea directo de la organización o indirecto y comienza entonces a identificar donde usar los EPP o EPP equipo de protección parcial o protección de integrar que son los equipos básicos o los equipos especiales que yo he utilizado y a cada uno de esos le voy aplicando en función a la línea del proceso que realmente visualice detecta identifique al momento de ir activar de que sea débil y esa debilidad sea una amenaza siempre debilidad y amenaza tengo una oportunidad siempre debilidad una manera que tengo una oportunidad tengo entonces ahí un beneficio y hay ahí una oportunidad de mejora para poderlo controlar para que para tener una fortaleza y poder entonces iniciar o continuar mi actividad porque son procesos que serán dinámicos y que se deben dominar en el proceso para poderlo activar en cualquiera de las fases en las cuales yo me encuentre y esto por supuesto me lleva a los que esperar y como anticiparse si te me aseguro del trabajo de gestión del trabajo y si yo me ir un o sea con 45 minutos que es la que viene igual me va a llevar a mirar los riesgos y por supuesto no riesgo voy a mirar los peligros porque el principio del agrado de la mano también se piva y eso va a ser tiempo y costo porque los riesgos si no los visualizo me va a generar una interrupción el tiempo y el tiempo se convierte en dinero y ese dinero va a ser un impacto bien sea por consecuencias negativas o también si hago lo mejor con lecciones aprendidas voy a ahorrarme tiempo voy a ahorrarme dinero voy a ahorrarme inversión y voy a tener beneficio económico y por supuesto puedo redireccionar y direccionar cualquier inversión que de pronto en otro proceso es más y espesar es más útil y por supuesto eso me va a dar mejor utilidad esto es una lámina donde se pasea con lo anterior y podemos decir que estratégicamente si yo lo tengo un pensamiento de riesgo si yo lo tengo madurado creciendo con él un pensamiento de riesgo visualizando cuál puede interrupir mi proceso cuál puede paralizar mi negocio y otra cosa más importante qué puede afectar a mi cliente la satisfacción que entonces tengo que detenerme a analizar a pensar por supuesto ahí se ve una figura que es solo pero con un equipo multidisciplinario para armar las mejores estructuras la mejor configuración para poder abordar todo lo que trae el ISO como consecuencia aquí de una manera rápida por supuesto doy un resumen donde he plasmado lo que la ISO 45001 por supuesto en función a que se está utilizando ahora una estructura de alto nivel o sea ya automáticamente con la ISO 45001 y si me remonto ahorita a lo que se está aplicando acá en Colombia con la 172 ya se le está dando una vinculación fuertemente de alto nivel pero de alto nivel para que todo con directrices termine hacia el más bajo nivel y en función de eso todo se comprometa a que pueda un proceso de manera segura vinculado si se termina 9001 si se termina 14001 y entre esos con esa estructura van a tener su configuración su mismo ADN donde se van a entender y van a interactuar al momento de yo preparar un proceso documento una evaluación una justificación ya voy a pensar en un riesgo y eso va a ser de manera integral eso es muy importante porque lo va a valorar en alta dirección y eso va a tener un valor importante significativo en la organización donde la ISO 45001 ahorita le da mayor fortaleza al liderazgo a la mayor compromiso con alta dirección a la gestión de riesgo que impulsa una creciente sensibilización hacia el peligro y el riesgo para efecto de los resultados en salud y seguridad ocupacional que están vinculados en la mortalidad y en la alta tasa de accidentalidad o de enfermedades que están ocurriendo un enfoque integrado que es hacia el sistema para que realmente se intere con facilidad y no quiere nadie nadie excluido al contrario todo el mundo interactúa porque no puede ser yo tengo una organización yo tengo una buena estructura de seguridad de salud ocupacional con mi ISO con mi 14000 y después tengo un proveedor que pronto tiene un 9001 y cuando ve que hay 140001 y 190001 o 450001 dice yo no voy yo no voy a poder vender y eso no es verdad entonces no puedo visualizar que una empresa de productos químicos refinación o de materiales tóxicos peligrosos tiene que estar calificado solamente en seguridad o en calidad o en ambiente si es que su proceso me va a afectar tanto a terceros al ambiente a la infraestructura a las personas que es lo más importante y por supuesto a su uso con el producto con eso me puede traer efectos y daños con las de la gente otros principales beneficios que tiene fuertemente esta norma con estrategia pensando en la integración es reducir las elecciones relacionadas con el trabajo de la salud que ya lo estamos comentando de desarrollo y implementa política de una forma interal homologada que no tiene ningún tipo de nivel de dificultad va a demostrar un liderazgo de compromiso con respecto al sistema de la gestión de salud ocupacional y va a eliminar de la salud o seguridad ocupacional lo que sean de alto nivel inclusive aquellos que son altos riesgos de daño que están en función de la tipificación dimensionamiento de riesgo o grado de riesgo en función de su valor absoluto de aplicación uno me da mil uno me puede dar cuatrocientos yo puedo ver si ya va esto me da demasiado y aquí hay controles que no están bien sujetos o bien definidos de llevamientos a activar otra vez el phba para evaluar el ciclo y poder buscar los efectos que me pueden ser o anillo de seguridad o la estructura de jerarquización de los controles y fíjense acá por qué esperar y cómo anticipar los que tienen 17.001 no se deben de preocupar los que estén montados en el sistema de seguridad del trabajo no se tienen de preocupar por qué preocupar y los que estén pensando que no tengan nada y viene la 45.001 menos se deben de preocupar porque exactamente la relación en función a la estructura con la migración hacia 45.001 le va a dar un paso contundente que si yo tengo un sistema de seguridad del trabajo estoy en cumplimiento legal y si estoy en cumplimiento legal estoy en la 45.001 si estoy en la 45.001 y vengo a la 18.001 estoy en cumplimiento legal si tengo un cumplimiento legal basado en las estructuras que se están visualizando hoy día con este nuevo elemento nuevo documento con integraciones muy dominantes o muy competitivas en cada uno de los escenarios de la participación de nuestros profesionales entonces va a haber una estrategia muy activada muy dinámica muy proactiva entonces la lámina que está allí que es una lámina donde me refleja que donde está evaluación y desempeño por decir un punto esta verificación entonces me va vamos a hablar el mismo lenguaje si hablamos al mismo lenguaje no vamos a entender si no vamos a entender y no vamos a comprender entonces nos va a llevar a la habilidad de hacerlo con mayor certeza con mayor confianza y con un comportamiento proactivo hacia la memora que es lo más importante mejorar para reducir lesiones enfermedades y por supuesto cualquier hecho que me lleve a una plena situación y desarrollo de la preparación del S45001 está vinculada de que está eliminando esas barreras esas líneas que son que me llego a un sitio como lo veo en una lámina de laberinto y me detengo no eso me va a llevar a subir con mucha practicidad en la gestión me va a permitir ver estrategias economolísticas visualizadas de una manera amplia la definición de las políticas empresariales donde voy a tener relacionadas vinculadas mis políticas con mis objetivos mis metas y con esas metas por supuesto yo las voy a tener muy alineadas a lo que van a ser mis actividades mis tareas y cada uno de esos puntos donde yo voy a poder monitorear voy a poder medir cuál va a ser el que me va a dar mayor impacto o me va a dar impacto sea positivo o un impacto que me va a ser negativo o desafavorecer en este caso de los procesos a veces me acudió decir negativo porque yo pienso que hoy por hoy no es negativo no es malo sino que el error se está vinculando fuertemente que es la enseñanza si tengo errores es porque estoy haciéndolo y debo hacerlo de una mejor manera entonces por supuesto cada vez que eso falla estoy ganando un aprendizaje de no hacerlo de esa forma sino buscar una mejor manera hasta lograr mi éxito entonces existidamente está impulsado en la comunidad de un ciclo de vida para todos los sistemas hoy por hoy con 14 18 19 pero desarrollándose hacia la 45001 ¿cuál es mi paso adelante? que ya yo puedo ir tomando los elementos estructurales de la 45001 para ir preparándose para esos escenarios y por supuesto con esa vinculación muy amigable que me da el sistema de seguridad de salud de trabajo activado por la 17 de la luna y 15 aquí continúo y vamos a dar el paso aquí el efecto de que hay un video pero los dejo para para entregárselo cuando les den una información para continuar ya que es más que todo es decirle con esas esas fotos que están allí que del pasado del futuro muchos dicen que necesite ser occidente o cero daño miren visualicen de un sitio del pasado al futuro hay que vean que si yo aplico todo lo que está bien dimensionado bien estructurado en función pensando en la jerarquización de los controles o pensando en los procesos de diseño porque hay que entender o pensando en una mejor estructura hacia el desarrollo de la actividad les aseguro que los eventos van a ser sí podrán venir pero que no sean casuísticos otro punto acá está relacionado a lo que es la 45 entonces esa 45 está en vista de la vista que está en una fase de borrador que ya está aprobado ya está ahorita en un proceso donde ya se consiguió todos los procesos documentados los votos y aparte de eso está desarrollado para que en poco tiempo a finales de 2017 ya se ha activado la nota o una reseña de lo que va a ser el avance de la estructura de la ISO 45 en función a su aplicación y lo que ya es como bólogo final esto es más que todo gráficamente lo que me llevó a tener la ISO 45 y hoy por hoy ya esta información está en su fase final de desarrollo está allí está montado ya en la aprobación final y posiblemente sea finales de este año ya donde se active ya la aplicación por su tiempo con el tiempo que tiene de transitoriedad para la aplicación obligatoria en el momento de que se quiera certificar pero ya se puede ir mirando todo el proceso inclusive en su borrador se puede ir trabajando en la infraestructura ¿cómo hacemos? ¿está tolando? hacemos con lo que va a ser la información que hemos entregado ahorita donde mirando los accidentes en lugar de trabajo van a ocasionar daño y por supuesto viendo los sentidos de la organización establecida en la cultura del emprendimiento continuación pensando implementar de una manera sostenible en la coherencia de la política la visión misión con los objetivos y objetivos de sí evaluando el sistema de gestión continuamente realizando ese mejoramiento continuo y por supuesto monitoreando todas las condiciones del medio ambiente de trabajo para evitar cualquier ocurrencia cualquier activación o condicionamiento de una condición de hecho inseguro promover la formación la educación la concientización y tras de eso de esa formación con la competencia aquí me detengo es porque la formación es importante la educación la sensibilización si no logramos una buena formación clara contundente que nos guste que nos enamore que nos pasione que realmente nos llame la atención que realmente nos lleve a profundizar más realmente la formación va a tener su debilidad pero si logramos todo ese ciclo que realmente nos apasiona nos enamoramos convicción o compromiso y después el desarrollo de una actitud y un modelaje vamos a tener un buen reflejo con réplica a un cumplimiento legal y ese cumplimiento legal nos va a dar ciertas condiciones donde va a seguir un desarrollo viable de mejoramiento de la calidad de vida con todos los trabajadores directos e indirectos con todos los procesos interactuando con toda la organización impulsar la producción y la intervención de los procesos productivos de la organización para el control real eso va a ser proactivo muy dinámico muy asociado y todo va va a estar basado manteniendo según un sistema de gestión en que en la importancia de conocer la información documentada bien profunda de la norma de lo que deriva de la norma y por supuesto de todo lo que está vinculado sean convenios internacionales todos los son argumentos internacionales técnicos legales y bajando a lo que es mi estado mi estado nacional acá en Colombia con toda la parte técnica legal y eso lo voy trabajando en función de que va a estar condicionado porque el OIT es vinculante de nuestras leyes de Colombia hacia lo que es el sistema de seguridad de trabajo entonces a la parte de seguridad a la parte de salud entonces va a ser vinculante y lo que hizo realizó fue ok trajo una integración un lenguaje para que todo ocurriera por eso tenemos que entender a todos para ir después a todo lo que es el mejoramiento y el crecimiento con el PHBA y aquí nos lleva el salto vamos a brincar vamos a estar en un proceso muy natural porque vamos a tener entonces la pirámide pero ahí se ve alineada a tres con la información técnica legal pero la vamos a integrar y esa pirámide que se ve ahí nueve mil 14 mil 18 mil pero va a ser nueve mil 14 mil 45 mil uno pero va a ser una sola una estrategia que puede realizar tratando de trabajarlo en forma compuesta y realmente llevarlo a la forma integral y si ya lo tienen ya en su génesis ya de una manera vinculante estructural en su base de forma integral bueno ya lo pueden estructurar de esa forma y estratégicamente eso le va a dar un paso adelante de lo que un sistema de seguridad de salud de trabajo vinculado a las certificaciones que las certificaciones pueden ser un documento es verdad es cierto pero realmente una acreditación internacional avalada por el Estado Nacional y por los organismos internacionales donde hay un desempeño de comportamiento de compromiso proactivo dinámico a la prevención demostrándolo con resultados de gestión basado a cero años me garantizo que eso va a ser exitoso y sustentable porque va a ser cultural va a ser un desarrollo importante en cada organización y de ese punto de vista me va a traer todo lo de noticia entonces en este caso para culminar para cerrar mantengo un sistema integral que se ha compuesto a nivel universal donde yo desde el conquisito desde los agropecuarios campesinos hasta la parte doméstica pasando por todos los niveles hasta educativo envasadora farmacéutica alimentos de cualquier tipo inclusive centros comerciales y condominios va a estar basado en que vamos a tener ahorros educativos siempre pensando en riesgo y en la búsqueda de recumbimiento ilegal técnico hacia la mejor gestión de la reducción de accidentalidad enfermedades y todo lo que son pérdida de tiempo gracias a todos por escucharme estos son mis datos van a estar en la lámina mirad oscuro presenta la firma son mis datos mi correo mi identificación y realmente cualquier duda cualquier información adicional por cualquier vía estamos a la orden lo cual doy paso al ingeniero Alejandra para que proceda entonces a tomar nota cualquier complemento de la información a sus órdenes gracias a todos por la paciencia y espero que todos estén enamorados y por supuesto hayan capturado su atención en la información muchísimas gracias ingeniero Víctor a ustedes entonces invitamos a las personas para que realicen en este momento sus preguntas si quieren intervenir de forma oral o las quieren escribir para que usted las pueda responder entonces tenemos la primera pregunta ingeniero dice gracias por la información compartida según este análisis de riesgos y o situación actual como ve el papel del ingeniero químico en la aplicación de esta normativa en empresas u organizaciones pues es bien sabido que los ingenieros industriales profundizan estos temas en su formación profesional y son los más solicitados en estos asuntos o por otra parte estamos viendo que hay instituciones que forman técnicos en seguridad y salud del trabajo gracias excelente pregunta y por supuesto se la puedo contestar sencillo yo soy ingeniero industrial pero me preocupo también estudiar ingeniería petróleo ¿por qué ingeniería petróleo? porque busqué la parte de los hidrocarburos realmente en la estructura de la carrera industrial te dan todas las áreas estructurales de una organización como el todo ingeniero el dinero químico tiene toda la parte de los procesos y realmente cuando un ingeniero químico conoce toda la parte de los procesos está más fundamentado como un ingeniero petroquímico como un ingeniero petrolero y petroleros pero más que todo en la practicidad a determinar los procesos con los riesgos vinculantes a los peligros ¿por qué? porque está manejando procesos complejos en lo que es desde su estructuración lo que es su formulación su génesis y realmente es un logro ser ingeniero químico y da un aporte importante en los procesos de sistema de gestión ya lo demás es administrativo en poca palabra un ingeniero químico puede también con toda fortaleza ser un especialista un experto un profesional vinculando los sistemas de seguridad con su profesión porque tiene un valor importante de regado que los análisis no solamente de la sustancia y los productos sino de la estructuración de los materiales entonces hay una línea de trabajo muy interesante lo que me lleva a la practicidad operativa de mantenimiento y administrativa total que el hielo químico es insertado con facilidad en estos procesos me supe explicar muchas gracias ingeniero tenemos otra bueno hay una persona que quiere hacer la intervención de forma oral entonces le voy a activar el micrófono a Edison Vargas muy buenas noches Edison tiene la palabra buenas noches según lo que yo he visto para minimizar los accidentes sería muy importante generar un apartado en las normas donde se exigen las empresas tener unas capacitaciones mínimas al mes porque el sistema no le ha prestado la debida que funciona el tema o si la norma dice 45.001 habla acerca de eso si te entendía Edison que en las normas debe haber un apartado donde debe estar el mínimo exigido para la formación en las exposiciones de los riegos correcto lo que tú vinculas eso es correcto hay un mínimo el mínimo exigido ahorita que está tipificado la formación de riesgo cuando se levanta la matriz la identificación de riesgo debe salir lo que es curiosamente las competencias entonces a raíz de las competencias es donde debemos dar la atención inmediata a ese proceso lo que es lo que se viene descuidando entonces ya de por sí eso siempre ha estado establecido pero ahora es mandatorio de hecho todas personas para aplicar labores de riesgo en altura tienen que tener debo de altura en electricidad debe estar certificado en electricidad es mandatorio y debe sí tener un número o una capacitación básica que se le debe dar el diseño en este caso de la estructuración de la planeación del sistema para la organización en cada uno de los departamentos y a cada uno de los profesionales ingeniero tenemos otra pregunta ¿qué herramientas de decisión y criterios se incluirán en la nueva norma? ¿se incluirán herramientas para almacenamiento y segregación de sustancias químicas? en la norma viene en lo que es la parte operacional que ya no viene la parte operacional sino la parte de planeación viene lo que vas a hacer en la jerarquización de riesgo en el control de ingeniería vas a aplicar cualquier metodología que te lleve a la identificación de riesgo en la parte de los materiales o sea cualquiera o sea no hay ninguna específica siempre y cuando de los resultados en función del proceso del sistema o del insumo a ser manipulado entonces en ese proceso está metodologías que ya vienen siendo tradicional o las que cada día se están perfeccionando por los software o en hardware programadas de avanzada en lo que son análisis de riesgo un canary un app un crystal world un análisis de riesgo en función a la MEP o sea cualquier metodología abre el compás pero la exige ¿en qué? en la identificación de riesgo cuando se levanta la matriz de riesgo y por supuesto la valoración sea por la ponderación dimensionamiento o nivel de grado de riesgo muchas gracias ingeniero y le vamos a dar la palabra a Andrés Fernando Viloria buenas noches Andrés hola ingeniero que pena una pregunta es relacionada quería saber si en la nueva norma se tiene en cuenta también la parte de ingeniería de diseño para el control de riesgo también esto correcto ya cuando habla de control de ingeniería entre todos abarca el alcance entre todos sus elementos inclusive podemos hablar de ingeniería y confiabilidad y un tema que muchos no lo tocan otros si lo tocan pues vamos a hablar de los 50 y 50 es la ingeniería la confiabilidad humana de ingeniería porque tú sabes que siempre no que el relo humano no que el relo humano pero ahora hay la ingeniería que se llama confiabilidad de relo humano la confiabilidad humana está también dado ahí y todo entra en un marco de control de ingeniería de su diseño porque es lo importante y de pronto y de oportunamente en la base de monitoreo lo es correcto pues no tenemos más preguntas en este momento ingeniero vamos a ver si alguien hace otra pregunta otra pregunta otra duda no no hay más preguntas no yo creo que entonces podemos finalizar el seminario ingeniero